Comunidad Sexual Seguimos con preguntas, seguimos con respuestas, siempre trabajando en Comunidad Sexual. Cisay, orgullosa de contar contigo en este espacio y que seas mi compañera. Muchas gracias, Marinés. Siento igual o más. Creo que es muy lindo compartir este espacio acá. Si bien me he encontrado estos días con muchos compañeros, que dicen, ¡ay, qué bien, estás en la tele! Es más que estar en la tele, ¿no? Es poder hacer un trabajo y extender el trabajo que lo hacemos en los colegios, en talleres, en seminarios, es extenderlo más y llegar a la casa, al hogar de las kildos que nos ven del otro lado. Sí, y además estamos llegando a muchas partes de Bolivia, a diferentes etnias, culturas, hermanos y hermanas de todas las edades. Y a propósito de ello, tenemos un compañero de tocaña que nos ha hecho la siguiente pregunta. Hola, me llamo José Manuel Nova, soy de Coroico, tengo una pregunta para la comunidad sexual. ¿Qué son los drag queens? Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por tu pregunta. Y creo que vale la pena dialogar. ¿Qué significa drag queen? ¿Qué significa drag king? ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, en relación al tema de los drag queens, ¿no? Es parte de este movimiento GLTV también. Cuando hablamos, por ejemplo, de la homosexualidad y nos imaginamos, no sé qué, en relación al tema de la misma vestimenta, este grupo nos hace ver que es más que eso, ¿no? O sea, la diferencia que puede hacer entre hombres y mujeres no solamente es el tema de la vestimenta. Ahora, puntualicemos algunos temas que tú has mencionado. ¿Qué es GLTV, LGTV? Depende de cómo se vaya a leer. Estamos hablando de la comunidad gay, lésbica, bisexual, transexual, por eso es GLTV. Ahora, cuando estamos hablando de drag queen, en realidad estamos hablando de lo que se llamaba reina o rey, drag queen, dragón. O sea, mostrarse como muy estrafalaria la vestimenta y es una satirización al género. Y por eso es un movimiento político. Claro. Por eso, como decía, es más que esa diferencia que puede generar en relación al tema de la vestimenta, ¿no? Ellos, ellas nos muestran que realmente de qué estamos hechos en relación al tema de lo físico, ¿no? Muestran, exageran, si podemos verlos generalmente en lo de los desfiles y demás, se muestran, ¿no?, muy pomposos, muy estrafalarios con sus pestañas. Pestañas largas, tacos altos, pelucas muy grandes, o en el caso de los varones se ponen así una ropa así como de ken, muy... Y es una satirización en realidad. Es una satirización. La parálisis de la percepción de género. Claro. En relación a qué... Cuando hablamos de género habíamos hablado de esa construcción social, ¿no? De lo que como mujeres hay ciertos roles que hay que cumplirlos, ¿no? Igual para los hombres. Pero creo que estamos muy marcados en relación a eso, ¿no? Que es ser mujer y cuando nos muestran así, tan, ¿no?, de golpe en imagen que hace que... Tú dices, bueno, mi físico en realidad, ¿no? Y lo que pueda mostrar no me hace ser una mujer, no me hace ser hombre, ¿no? Y eso es lo que ellos muestran, ¿no? Sí. Puedes tener cierta orientación a lo que tú quieras ser, a lo que te pueda gustar, pero es más allá que eso, ¿no? Y eso nos muestra, nos choca y nos confronta con esa imagen que nos muestran en la tele, ¿no? Con el tema de las mises y demás. Y ellos nos los muestran de otra forma también. Entonces, José Manuel, ya sabes, un drag queen o un drag king es una persona que está representando, satirizando la parálisis del género y por lo tanto generando movimientos políticos que cuestionan esta forma que tenemos de parálisis, de lo que significa ser mujer o lo que significa ser varón. Bueno, es bueno reflexionar sobre estos temas y para eso es importante siempre pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!